Sí, un año más, esta es la décima que vamos a cumplir como Peregrinos Pobreo Acheros. Ahora tenemos un nuevo paso que nuestro amigo Pepe Reina, del grupo Peregrinos Pobreo Acheros, que también forma parte, como ciudadano de acá de Carlos Pá, nos ha invitado a hacer una nueva etapa, porque antes veníamos por Carlos Pá, pero por la parte de atrás de Carlos Pá, bajamos al cementerio y de ahí cruzamos a Playas de Oro, pero ahora con el permiso del secretario de gobierno, la gente de acá de la Municipalidad de Carlos Pá, nos han invitado a pasar un poco más, a hacer más presencia por la ciudad de Carlos Pá, así que le estamos agradecidos infinitamente de poder colaborar también y de poder estar presente con los peregrinos por Brochero, que Brochero no es tan solo del Valle de Tralasierra o de Santa Rosa del Río Primero, pero Brochero pertenece a todo el mundo y a toda la gente, Brochero es de todo, así que muchísimas gracias a la gente de la Municipalidad por permitirnos pasar y estar un poco más presente como peregrinos por Brochero acá en la ciudad. ¿Cómo es el cronograma? ¿Cómo se desarrolla esta peregrinación? Estamos saliendo de Córdoba el día 20 de marzo a las 8 de la mañana, que vamos a hacer Córdoba-Yooxina, que es el primer tramo, ahí vamos a parar en el polideportivo de Yooxina, después hacemos Yooxina y Chocru, vamos a parar por el polideportivo de Chocru, acá vamos a pasar por Carlos Pá, como te decía, de Chocru vamos a hacer Copina Viejo, hacemos noche ahí en Copina Viejo, de ahí vamos por los puentes y colgantes, el camino viejo de las altas cumbres, y vamos a lo que es atrás de la sierra ya al 105, un parador del consorcio caminero que tenemos ahí, que la familia nos prestan ahí, la familia de Don Pedernera, ahí hacemos noche y el último día, que es el domingo 24, llegamos a Cura Brochero, a partir de las 18 horas estaremos llegando a Brochero para darle el agradecimiento, los pedidos que llevamos en nuestras mochilas, no tan solo personales, sino de muchísima gente que por ahí no lo puede hacer, que nos piden por su familiar, por los seres queridos, y vamos a pedir también por todos, por los gobernantes, por la patria, por los que más sufren, y como hacía Brochero, que pedía por los enfermos y por los que más necesitan, ¿no? ¿De qué manera se suma la gente? Bueno, se puede llamar por teléfono, distintos números de teléfono que están en Mina Clavero, o si no, teléfono particular mío, que yo estoy encargado de esta parte, o por mail, se pueden inscribir también. ¿Cómo van trasladándose? Este grupo únicamente es a pie, únicamente son todos peregrinos, y bueno, como dijeron ya de Córdoba a Cura Brochero. ¿Esperen que se sume mucha gente? ¿Cuántas personas saben participar en cada edición? Sí, año a año se va sumando más gente, el año pasado creo que llegamos a 200 peregrinos, que llegamos allá a Brochero, y este año calculamos que se va a hacer un número más grande. Secretario, ¿cuál es la importancia de que Carlos Paz se sume a esta peregrinación? No, la verdad es muy importante y un orgullo fundamentalmente, que este año lo hacen de una manera distinta, van a pasar por aquí, por los jardines municipales, va a haber una urna donde la gente pueda hacer su pedido, y ellos lo llevan en mochila, los caminantes, hacia Cura Brochero. Así que este es un momento muy especial en donde acá se cruzan muchas cuestiones que tienen que ver con la fe, con la espiritualidad, con el agradecimiento y también con pedidos a nuestro Cura Gaucho, a nuestro santo, primer santo argentino. Así que para el municipio estar apoyando esta iniciativa, que viene ya más desde hace años, ¿diez años aproximadamente? Bueno, es un año más, esto es el primer año que tenemos una conexión y un nexo mucho más fuerte, y bueno, este es el camino que debemos seguir, así que vamos a estar acompañando el jueves 21, en la salida o en la entrada de Carlos Paz hasta Hicho Cruz.